La costa y la sierra quedaron debidamente representadas en la recién conformada Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Nariño, órgano de vital importancia para la validación del proceso comunal en el sur del país. Nosotros estamos proponiendo el desarrollo comunitario pero con pensamiento comunal. Es así como hoy tenemos la oportunidad de presentar diferentes proyectos de todas las 13 subregiones para que podamos participar del COMPES comunal que en este momento tiene acumulado 30 mil millones de pesos y no hemos podido presentar el primer proyecto porque no teníamos el reconocimiento de la federación. Pero hoy tenemos la oportunidad y también hemos dado un paso importantísimo dentro del departamento. El directivo de la Federación Nariñense de las Juntas de Acción Comunal, Aulo Erazo Ceballos, dijo a Telenoticias que la federación busca estar representada en las 13 subregiones del departamento de Nariño con el propósito de impulsar proyectos de desarrollo local a través del OCAD Comunal, próximo a desarrollarse en este departamento con recursos por más de 30 mil millones de pesos. En las 13 subregiones que está dividido ahora el departamento vamos a conformar 13 subdirectivas para descentralizar completamente la federación y hoy sí vamos a tener la participación de todo este proceso. Creemos que la dirigencia comunitaria tiene que estar al servicio de la comunidad. Tenemos que estar también pendientes de toda la problemática que tiene el departamento como dirigentes comunitarios. El dirigente comunal añadió que en cada subregión se busca también consolidar el nombramiento de juntas directivas que planteen una dinámica de inversiones en los municipios, corregimientos y veredas. Esto para cambiar de una vez por todas el viejo sistema que ha llevado a las juntas de barrio a ser administradoras del Salón Comunal y nada más, pues sus horizontes van más allá y pretenden darle dignidad a estos órganos de elección popular.